Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esto es el 19TV, el primer noticiero virtual de Nicaragua. De inmediato, nuestro resumen de las noticias más relevantes acontecidas en la semana. El pasado lunes 3 de mayo, la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados Enacal llegó hasta el barrio La Zacatera, en el distrito 13 Managua, para abastecer del vital líquido a través de cisternas a familias de ese sector. Veamos más información. La empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados Enacal continúa abasteciendo a la población con el vital líquido a través de cisternas. En esta ocasión, más de 200 familias del barrio La Zacatera, en el distrito 13 de la capital, almacenaron la mayor cantidad de agua posible para efectuar las tareas del hogar. Con una programación de tres visitas por semana, Enacal ha logrado solventar el desabastecimiento, el cual es provocado debido a la altura en la que se encuentran las viviendas, ocasionando que el agua no suba a las tuberías instaladas en el sitio. Sin embargo, el gobierno central, a través de la empresa de abastecimiento, ya se encuentra construyendo dos pozos cercanos al cacerío. Familias del municipio de Corinto, en Chinandega, afectadas por las llamadas marejadas de fondo en el Pacífico Nicaragüense, han recibido el apoyo y acompañamiento del gobierno sandinista. Esta información se dio a conocer el pasado 4 de mayo. El gobierno sandinista permanece dando acompañamiento a familias del municipio de Corinto, en Chinandega, que han sido seriamente afectadas por las llamadas marejadas de fondo en las costas del Pacífico Nicaragüense. Nosotros nos hicimos presentes a las partes críticas, porque son 4 kilómetros, incluyendo el balneario de Paso Caballo, y estuvimos dando atención en el sentido de acuerdo a como el mar venía caminando sobre la vivienda, nosotros veníamos auxiliando, entonces auto evacuaban, mandamos a auto evacuar a estas familias que están aquí. Al menos unas 5 familias de las 12 afectadas han perdido totalmente sus viviendas, las cuales fueron derribadas por el fuerte oleaje. El próximo 12 de mayo las familias católicas de Managua podrán apreciar las reliquias de San Juan Pablo II, las que permanecerán durante un día en las instalaciones de la Catedral de Managua. Así lo dieron a conocer el pasado 6 de mayo. El próximo 12 de mayo el pueblo católico de Managua podrá apreciar algunas reliquias de San Juan Pablo II, las que permanecerán durante un día en las instalaciones de la Catedral de Managua. Luego serán trasladadas hacia la Catedral de León el día 13 del mismo mes, y finalizará su recorrido por nuestro país el 14 en la Catedral de Matagalpa. La visita de las reliquias forma parte de un recorrido que se está realizando por toda América Latina. Así lo dio a conocer Monseñor Bonerges Carballo. Este pasado 7 de mayo el presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, junto a representantes de la empresa Lala y el presidente del Consejo Superior de la empresa privada COSEP, inauguraron la planta de lácteos que este consorcio de capital mexicano ha construido en Nicaragua. El presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, inauguró junto a los representantes de la empresa Lala y el presidente del Consejo Superior de la empresa privada COSEP, José Adán Aguerri, la planta de lácteos que este consorcio de capital mexicano ha construido en Nicaragua. Hablábamos de lo que tenemos que hacer para incrementar la productividad. Trabajar con los productores nicaragüenses, con las cooperativas, ya están trabajando, me decía, con 1.200 cooperativas, 1.800 productores, y muchos de ellos cooperativas, están trabajando ya con productores cooperativas y lograr que mejoren la calidad. Esta es una muestra clara de nuestro compromiso con la generación de empleos, con la inversión y con el crecimiento de Nicaragua. Queremos crecer con Nicaragua y aportar nuestro esfuerzo y nuestra gota de leche al desarrollo del pueblo hermano de esta noble y gran nación. Con esta planta y la esquimo, Lala está generando más de 1.000 empleos directos en el país. El presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, y la compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, sostuvieron un importante encuentro con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien llegó a nuestro país como parte del fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación entre ambos pueblos y gobiernos. Esta importante reunión se dio el pasado viernes 8 de mayo. El presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, y la compañera Rosario Murillo, sostuvieron un importante encuentro con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien visita al país como parte del fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación entre ambos pueblos y gobiernos. Hemos hablado del programa Hambrecero, cómo vamos incorporando a las mujeres del campo con la familia a las actividades productivas, se convierten en sujetos productivos, familias empobrecidas, que van saliendo de la extrema pobreza y se incorporan ya a las actividades productivas. Es importante para Honduras trabajar fuertemente en un programa agresivo de repoblación bovina. Y estamos viendo a las buenas prácticas de Nicaragua. Estuvimos en la zona de Chiltepes, impresionante lo que hemos visto. Nos llevamos ya una idea clara de las buenas prácticas. Nos ha interesado mucho también este proyecto Hambrecero y para nosotros es importante conocer de lo que a ustedes les ha permitido tener éxito y también de las experiencias en general. Hernández llegó a Nicaragua al frente de una delegación de productores, ganaderos y funcionarios de su gobierno con el objetivo de profundizar el intercambio de experiencias en diferentes temas. Ahora los líderes del sector de la Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras han podido ver así muy de cerca, conversar con la gente que es protagonista en estos proyectos de leche y de carne, de res, y llevarse también una idea muy clara de cuál es la hoja de ruta que debemos de seguir. Compartiendo con el presidente Juan Orlando, proponerle a Lala, proponerle programas, proyectos que permitan desarrollar lo que es la ganadería de leche con mayor calidad y con mayor productividad ampliando a lo que yo diría un solo territorio, Honduras-Nicaragua. Previo al encuentro con el comandante Daniel, el presidente hondureño y su comitiva visitaron el proyecto de desarrollo agropecuario Chiltepe y el nuevo Hospital Militar. Y bien, de esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones. Recordándole a usted, como siempre, ingresar a nuestro sitio web www.el19digital.com. También puede estar actualizado en las redes sociales a través de Facebook y Twitter, buscarnos como El 19 Digital. Los espero el próximo fin de semana aquí en nuestro resumen semanal. Hasta la próxima.